Hola, estamos muy contentos, queremos contarles a todos nuestros socios y a la ciudadanía en general de que a partir del día 17 de julio estamos estrenando nueva sede. La Sociedad Tioqueña de Ingenieros y Arquitectos desde el 17 de julio está ubicada en el edificio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura donde hay un número muy importante de empresas de ingeniería y arquitectura en el barrio Manila, en el piso quinto, justo al lado de la sede de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Acá los esperamos, espero que nos vengan a visitar, aquí los atenderemos con el mayor gusto posible y les ofreceremos un delicioso café. Muchas gracias. ¡Bienvenido!